a un pueblo en Jalisco y realmente ahí sentí mucho miedo. Yo realmente sentí cómo nos llevaban en una camioneta y nos separan y a ella y al manager y a nosotros y nos meten en un cuarto y, o sea, claro, porque era un nivel de trabajo en un nivel de fiesta con un nivel de gente que realmente era algo serio. Y yo también como amigo nunca le pregunté, oye, los narcos, esto, o gente que después del palenque la contrataban y tenía que ir, tenía que ir. Como una fiesta privada. Una fiesta privada, o sea, por pagarle el doble de 200 mil dólares, cobraba 100 cada vez, o sea, ella tenía años que no quería cantar. Le valía madre, pues, o sea, se bajaba donde fuera horas antes de morir, como llega a Loxo y va por una sopa de vasos. Si alguien le ponía, yo le decía, Jenny, te están diciendo 10 mil personas que te ves hermosa y la que te puso te ves gorda. A esa le contestaba, gorda, tu madre, la chingada, ¿sabes cómo? Entonces era como, pero esa era Jenny Rivera. Entonces, pero me decía, no, no me da miedo, mi hijo. No tengas miedo a los avionetas. Y yo, esto qué, Jenny. Bueno, está como la del avión. Yo estuve en Iturbide, donde cayó el avión. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con un paisano, con mi amigo Omar Landa, la maruja. ¿Cómo estás, hermano? Cachanilla. Cachanilla. ¿Tú sabes decir cachanilla, no? Cachanilla. No, es que hay gente que no nos dice bien. ¿Cómo dice? Chacanilla. Chacanilla. Una vez, trabajé con un artista y saliendo del hotel me dijo, ¿cómo se les dice en esta ciudad? Y yo era asistente de, anfitrión asistente. Y luego yo, cachanilla. Ok, cachanilla. Y yo todo en la camioneta. Y bajó, llegó a la feria. Y buenas noches, chacanilla. Y yo, una pinche vieja. Tanto estarle diciendo a la señora. Mi respeto. Ella no va a decir quién es. Pero bueno, ahora sí, eso lo editamos. Oye, carnal, muchísimas gracias. Tanto tiempo hasta que se nos dio esa entrevista, mi raza. Ya ven que tuvimos un especial con Mario Cachorro Delgado sobre Valentín Elizalde. Tuvimos un especial de Valentín Elizalde también con la hija de él. Pero el día de hoy les traemos el especial, entre comillas, por así decirlo, de Jenny Rivera. Ya te lo había pedido hace mucho y hasta ahorita se nos dio, mi raza, porque aquí estamos delante al amigo íntimo de Jenny Rivera. Bueno, sabes que cuando Jenny fallece, que me buscó muchísima gente. Y yo dije, habiendo tanta gente, ¿por qué me llaman a mí de muchos lugares o programas a nivel internacional que me querían entrevistar? Y yo decía, híjole, no quería mejor abusar el decir sí soy. Porque a lo mejor yo, por ejemplo, a mí la gente me dice, oye, ¿cones al Gus Gris? Y lo digo, es mi amigo. Pero no sé cuántos amigos tenga y hay niveles de amistad. Yo con Jenny presumo que mucha gente decía que era muy amiga mía. Sí, pero ya que le esculcas, o sea, hay niveles de amistad. Entonces, a veces no quería abusar. Cuando la gente dice, muy amigo de Jenny, este, dijo, híjole, no vaya a ser que piensen que viajaba siempre con ella. Porque, ¿sí me explico? O sea, no quería abusar, pero todo lo que sea de Jenny y al pasar el tiempo que me invitan y de hablar de ella, me emociona. Trato de compartirlo porque sé que habemos muchos buscando en las redes todo lo nuevo de Jenny, tantas cosas que salen. Entonces, mientras sean cosas positivas y reales, este, me gusta aprender y escuchar de ella. Oye, pues, ¿cómo podemos empezar con tantas historias que me has contado a mí? Por eso usted quiere invitar. Mira, hay anécdotas, yo siempre digo, anécdotas, yo cuento mucho, le digo a la gente que trabaja conmigo, Jenny Rivera, a los que le gusta Jenny, ¿no? Yo soy, sigo escuchando su música. Hoy en día que ves tantos problemas con la familia y esto, y que yo he tenido la oportunidad de estar y de convivir ahí con ellos, yo a veces digo, híjole, lo que están diciendo es mentira, ¿no? O a veces digo, híjole, si ahí sí se pasaron, o este familiar la está regando, Jenny se hubiese enojado, ¿no? Este, situaciones que yo viví con Jenny, que a lo mejor yo miraba que decía, ay, mi mamá, ¿para qué dice esto? O sea, si me explico, ya hoy que yo veo a la señora que respeto tanto y veo, y digo, a lo mejor Jenny se enojaría si hubiera tal cosa. Sí, pues tú la conoces ella como amiga, pues, porque a lo mejor la familia puede contar algo, pero la conocen ellos como hija, como familia, pero ya como amiga es otro rollo, ¿no? Así es, pero a mí me gusta contar lo positivo. Por ejemplo, Jenny Rivera ayudaba mucho a la gente, y más de lo que la gente se imagina. O sea, bueno, ella era cristiana, y entonces decía, hay más la cultura, o no sé si ofender, la tradición del diezmo en los cristianos, de que tienes que dar el 10% de lo que ganas. Imagínate, Jenny, los últimos años, yo me acuerdo, yo sabía que ganaban casi 100 mil dólares por noche. Entonces, si realmente su cultura era dar 10 mil dólares por cheque, pero lo hacía. O sea, yo que me tocaba viajar con ella, miraba cómo le dejaba a las camaristas, y a veces los daba en la mano. Decían, no, mi hijo, no lo dejas ahí porque en la mano, ¿no? O al mesero le daba los 100 dólares, o sea, o a los niños, a la gente. Entonces, siempre miraba yo cómo decía, y es que está el secreto ahí en dar, mi hijo, pero qué, dárselo a la gente directamente. Bueno, hay un caso muy famoso que ella le ayudó a alguien a un niño para una operación, y frente a mí le pagaron, no me acuerdo, le dio los 350 mil pesos o algo así. Yo vi en un cuarto de hotel como este, donde Jenny en la madrugada les entregó la mitad de su sueldo del palenque, ¿no? Entonces, sí ayudaba. ¿Tú viste la serie? Mariposa de barrio se llama, ¿no? Sí, sí la miré. En ese tiempo vivía en Estados Unidos. La miré, no me gustó mucho. Miré las tres. Hay tres series. Tú no sabías que hay tres series. No, nada más una. Bueno, la primera la hizo Estrella TV, con mi amiga Jaqueline Alcalá, que le mando un saludo, que hizo muy buen trabajo, tiene muy bien parecido con ella. Y la serie que a mí se me hizo más apega a la realidad, creo que porque es lo que me tocó más vivir a mí, fue la que escribieron o hicieron sus empleados, que fue lo que la familia no apoyó, que se llamaba, su nombre era Dolores, ojalá que no me equivoque, que la hizo Univisión, y la familia no la aprobó. Y está la que hizo Telemundo, que Mariposa de barrio, que realmente era un poco más de la familia, y a mí en lo personal siento como que no, no, no me gustó que fuera tan, tanto de la familia, ¿no? O sea, a lo mejor. Le pienso porque luego se enojan y no quiero que luego me bloqueen del Face. No, no me ha quitado. O sea, en algún tiempo se ha enojado a la señora, a la señora Rosa, que yo la respeto mucho. O sea, tú le hablas a todos. Sí. Este, la tengo en mi Face personal. Algún tiempo dije, me bloqueó porque supe que se enojó, pero no me quitó. Y, ¿sabes algo, Gus Gris, que para mí es sagrada? La señora mejor se puede equivocar o no equivocar, pero es la madre de mi amiga. Y Jenny como amiga a mí me dio mucho, en muchos aspectos. Y yo por agradecimiento me callo el hocico y así la señora me aviente una lata. Yo no se lo voy a regresar. ¿Sabes cómo? A lo mejor sí hay cosas que digo, y no las debería de hacer. Algún día se lo dije, me invitó a su casa y tomándome un café en su cocina le dije, relájese, señora Rosa. O sea, si así es la raza. O sea, pero a veces ella pues le gana o comenta cosas o alguien le dijo algo que yo dije malo de mí y ya sentía que estaban molestas, ¿sabes? Como entonces, este, yo soy muy agradecido. Eso sí presumo y yo agradezco por la amistad que Jenny me dio. Yo siempre pienso, si viviera, dijera, ¿sabes qué? No le contestes a mi mamá. ¿Sabes cómo? Apóyame a mi mamá o hazme un paro con mi hija o con mi hijo. Entonces, yo cuando veo a sus hijos, veo eso. Ellos ni me conocen, ¿no? O sea, ni me conocen, digo, pero no saben el amor o el agradecimiento que le tengo a Jenny. Y por eso los respeto y los apoyo, o sea. Oye, me habías dicho tú que Don Pedro te había ofrecido un trato, ¿no? Para que hicieras un canal. Bueno, no tanto. Él creo que me... Gente de mi equipo se puso en contacto, que ellos manejan también un canal acá, de hacer algo. Y había el interés de hacer episodios de Jenny, ¿no? Entonces, alguna vez, la página que tiene una de las redes de Facebook, que tiene millones de seguidores, también me invitaron alguna vez a hacer cosas. Todo lo que sea de Jenny, adelante. Fíjate, yo estoy muy hilado a la historia de Jenny. Aquí en Mexicali, en el norte, la gente que me conoce, en el sur de Estados Unidos, la gente... Mi fama con el personaje de La Maruja se dio mucho con Jenny. Y decían, es muy amiga de La Maruja. Porque iniciamos casi igual. Yo conozco a Jenny Rivera cuando viene a un festival que se llama El Macro. En las radios... En la estación de radio que yo trabajé muchos años con el personaje, hacían un festival famoso. Y por darte un ejemplo, había 10 artistas en la cartelera. Tú que eres de Mexicali, lo viste. Fuiste al concierto, al Macro. Y ahí el número, por decirte, a las 5 de la tarde empezaba el menos famoso, a las 6 y media el otro. Hasta las 10 de la noche cerraba el más grande que venías anunciado. Entonces, Jenny salía temprano. O sea, de los 10 artistas salía el número 3 porque no era tan famosa. Y en el número 9, 10 salía Lupillo o no sé, ¿no? O un artista más grande. Entonces, ahí me tocó yo tener meses con el personaje La Maruja. Y ella cantó temprano. ¿A qué vengo a explicarte cómo surgió la amistad? Cantó temprano y se quedó ahí. O sea, uno va y quieres ver pasar a los más famosos atrás de ti. Entonces, ella se quedó ahí comiendo hot dog. Y yo con ella. Y me cayó bien. Estaba más llenita. Y con su manager no tenía tantos asistentes. Pero me gustó. Entonces, ahí iniciamos esa amistad. A los 6 meses que volvió, ya venía más famosa. Ya traía otro éxito. Y ya La Maruja era más famosa. Y al año que volvió, porque venía dos veces por año a Mexicali. Y cada vez iba creciendo tanto, tanto, tanto. Entonces, pues, lo vi en chingón. Porque la que vea siendo muy famosa casualmente conmigo y nos hilaban, ¿no? Entonces, llegó un momento en que yo hablé con mis jefes y le dije, porque yo quiero tener una sección diaria de Jenny Rivera. Así como hay de Valentina Elizalde y de Vicente Fernández Estaciones. Nosotros tenemos que tener una. Entonces, se fue hilando mucho. Hacíamos muchas promociones juntos. Y eso nos hizo muy amigos ante la gente, ¿no? Pero en lo personal, muchos paros me hizo, muchos favores y muchas anécdotas. Tengo infinidad de anécdotas con Jenny. Pues, aviéntate una. A ver. Por ejemplo, mira, ahorita que me dijiste lo del palenque, se me vino en la mente un video donde ella le avienta cerveza a una chava que le dijo algo. Por ejemplo, tú en esas situaciones, bueno, hacía cosas buenas, ¿no? Pero también hacía sus desplantes, ¿no? Por ejemplo, ahí. Cuéntanos una historia de ese tipo, a ver. Mira, por ejemplo, es que cosas que a lo mejor para la gente pueden ser malas es eso. Pero Jenny era muy intensa. O sea, era cabrona. Y a mí muchas veces me dijo, oye, Jenny, algún artista me platicó una vez que la apoyara, ¿no? Entonces Jenny me dijo, no, no la apoyes. Porque esta cabrona la maneja tal y me quieren chingar. No la ayudes, mijo. Y yo, ah, ok. ¿Sí me explico? Porque hay mucha gente que decía que les hacía cosas. O sea, que realmente les hacía maldades o que era muy cabrona. Pero con la gente, yo mismo estuve en unos tacos, por ejemplo, con ella. Por darte una escena que pudiese ser una Jenny Rivera negativo o mal. Entonces llegamos a unos tacos muy cansada. Y venía la gente, foto y no sé qué. Y ella les decía, mija, no estén chingando, voy a cenar. Y se ponía y cenaba. Y a lo mejor esa se iba aguitada y ponía, qué mamona Jenny Rivera. Pero yo miraba cómo después de cenar iba y las abrazaba por atrás. Y les decía, cabrona, enfadosa, vente a tomarnos la pinche foto. ¿Sí me explico? O sea, yo mismo miré meses antes, en agosto. Jenny muere en diciembre. En agosto tuvo un concierto que rompió récord en Tijuana. En la Plaza Monumental de Tijuana. Metió más de 100 mil personas en Tijuana. Y era tan peligroso el escenario que Jenny no podía recibir a sus fans. Los que seguramente están viendo este video, hay muchos que son del cartel de Jenny Rivera. Que también tengo una anécdota de cómo surgió eso del cartel. Jenny enumeró a sus fans. O sea, tú eras fan de Jenny, entonces empezó a hacer el cartel. Y el presidente del club de fans le dijo, vas a ser tú el J número uno, el J número dos. Entonces, tú eras, te escribiste, eras el Gus Gris J 323. Y así había J 4200. Entonces, los más famosos, por ejemplo, Clau Cachanilla, que era una de aquí de Mexicali, era la J 16, ¿no? De Jenny. Entonces, ellos tenían un saludo. Ella salía al palenque. Si tú eras de su cartel, tú nomás le hacías así en el escenario. Y ella te respondía con el saludo de ubicar que eras un super fan, ¿no? Entonces, citaba a los fans que tenían más cercanos para verlos y atenderlos en algún lugar. Y me tocó esa anécdota en Tijuana que realmente los verdaderos fans salió madreadísima porque un concierto muy chingón. Y en playas de Tijuana vive o vivía Esteban Loaiza y su mamá en un fraccionamiento y salió ella y se fue con la suegra y con Esteban a comer. Y a los fans los citó en un Oxxo. O sea, ya a las 3, 4 de la mañana para saludarlos. Entonces, ese detalle de decir, no mames, está tan cansada. Jenny de ya llegó a su casa, ya comió. ¿Tú crees volverse a poner un pan si salir a buscar un Oxxo para ver amigos, para atender a unos fans? O sea, los ves luego. Lo hizo. O sea, yo mismo fui y vi cómo llegó al Oxxo, los abrazó y se tomó la foto y los quiero y se va. Entonces, ese tipo de detalles eran. Pero también sé que era muy intensa. Y seguramente si alguien le aventaba un bote de cerveza, no era de las que es seguridad. No, ella misma te decía, a ver, cabrón, ¿por qué? O a la misma gente que le daba papelitos, esos papelitos enfadosos. De un saludo para Lupita. Un saludo. Y dijo, ay, no, vengo a cantar, no estén chingando con sus papelitos. Pero te los decía en la cara. ¿Sí me explico? Entonces, este, o te daba un vaso abierto y decía, ¿esto qué es, mijo? ¿No son orines o qué, güey? No, dame la botella. A ver, tómale tú primero. O sea, esa era Jenny Rivera. Entonces, para mucha gente podía ser agresivo. Pero, a lo mejor, algo muy controversial como cuando Juan creo que golpeó a un fan o algo así. La gente vio. En un palenque, precisamente. En un palenque, ¿no? Entonces, la gente fue, vio y dijo, a ver, vimos a Juan tirándole putazos ahí y Jenny viendo. Y eso sí es agresivo para mucha gente. Pero no sabemos qué le dijo o qué le dijo él. Yo sé que nada justifica la violencia. Pero también esa era una Jenny Rivera que era muy justa, pues. O sea, que vino una morra y la subió al escenario y le dijo, a ver, eran muy perra aventándome de allá. Pues, agarrémonos a chingazos. Lo sé que como artista no era bueno, pero jalarle el cabello ahí. Entonces, eran cosas intensas, ¿no? Cuando ella decía así en los conciertos. Ay, ay, ay. ¿A quién se las daremos el día de hoy? O ¿a quién se viene conmigo al hotel? O sea, todo eso lo decía acá como de parte de... Era cachonda. Pero lo decía como broma o en el fondo sí se traía uno que otro chavillo ahí. Pues es que en realidad era más parte del show porque no tenía necesidad. O sea, a la misma Jenny se le tiraba, ¿no? Entonces, este... Y por ejemplo, en el aspecto de... Era parte de la cura. Recuerda que Jenny Rivera fue una nueva imagen para las mamás solteras, para las mamás luchonas, para las mujeres que las habían chingado y embarazado dos cabrones y las engañaron. Y a lo mejor seguían buscando el amor. Entonces, ese identificarte de madre cabrón a luchona, pues implica eso también. O sea, de que salen a pistear y que a lo mejor querían buscar a alguien. Y era parte del mercado. La radotecnia que Jenny tenía, ¿no? Pero también no más volvemos a lo mismo. Si se enfocan en lo negativo. Hay gente que me dice, ah, es que eran canciones para... Me choca cuando veo memes que mamá luchona tipo Jenny Rivera, hijos de tres señores. A lo mejor. Pero ¿por qué no dicen también una mujer que ha salido adelante? O sea, que sigue trabajando, que no ha tenido suerte. Y no importa, que siga buscando el amor. Para ti eso es ser putería, pues... Entonces, yo creo que era lo positivo, ¿no? Que Jenny, la imagen que dio, ahí está su historia. Lo que me gusta de la serie de la familia, por ejemplo, Mariposa Rebarrio, es que realmente mostraron a alguien que se partió la madre, que la puteó un güey, que la dejaron dos esposos y la chingaban y la robaban. Y salió adelante y brilló y se miraba hermosa en algún momento, delgada y con joyas de verdad, ¿no? Que a lo mejor contrarrestan un poquito la imagen de alguien que no tenía nada en algún momento. Eso es lo positivo. Yo sintetizo la historia de Jenny Rivera como lo dice su... Es una mariposa. O sea, se transformó en no ser nada, en ser la número uno. Bueno, y algo que yo presumo. Cuando la gente me dice a mí, ¿pero por qué siempre defiendes a Jenny Rivera? Porque ha hecho cosas que nadie ha hecho. No, simplemente dime qué artista en México, y de verdad, los últimos que han fallecido, qué artista ha logrado que todas las televisoras, todas al mismo par, se enlacen en el velorio. Todas al instante, se enlazaron, o sea, transmitiendo en vivo las americanas con las mexicanas. El rating era, o sea, en el velorio, ver el féretro rojo, sus hijos, porque eso es rating. Tú sabes lo que es rating. Nadie ha vendido tanta cerveza, nadie ha ganado tantos palenques como Jenny Rivera. O sea, económicamente era un número muy grande, ¿no? Ella... ¿Es cierto que ganaba más que Madonna? Pues nunca, como no soy fan de Madonna, desconozco ahí qué tanto. ¿Hay una nota que decía eso? Es que depende de los momentos, Gugli, ¿no? O sea, es como hoy en día, tú lo sabes, en redes sociales es diferente a alguien de hace 10 años, ¿no? Entonces, antes vendían discos, hoy son tocadas, hoy son likes, son reproducciones. O sea, no es lo mismo un artista del 2022 a Mercurio, ¿no? En algún tiempo, o Gloria Trevi, que también es alguien que... Yo creo que es como en su momento. Pero Jenny, los empresarios lo decían. A mí me hablaban y me decían, oye, dile que me dé fecha. O sea, no importa que vengan martes a Obregón, a Culiacán, porque sabían que iba a llenar. Entonces, llegó un momento en que Jenny, los últimos años, ya no quería trabajar tanto. Entonces, empezaba a trabajar en estadio. O sea, voy, pero te cobro tres veces más de lo que cobro. Y es por eso que le hacían ya los conciertos en estadio, ¿no? Yo me tocó a mí hacerle, organizarle la primera despedida de soltera a Jenny Rivera en Tijuana. Y se presentó en el Estadio Caliente, ¿no? Entonces, que también ahí fue a puerta cerrada. Pasaron cosas muy chistosas porque la condición fue que tapar las ventanas del antro, que nadie viera, que nadie grabara. Y yo creía que se divirtiera y se divirtió bien. No, le voy a poner una foto. No, ¿sí pones fotos aquí? ¿La pongo? Ah, bueno. No, no, te la voy a mandar exclusiva para que vean a Jenny Rivera ahí con dos strippers. Una foto que nunca ha salido. Muy padre, ¿no? ¿Y esa foto, dices tú que nomás está aquí en exclusiva? No, no, digo, porque después Jenny, se rían más que nada porque Esteban. Después llegó Esteban. Era la clásica despedida soltera, ¿no? Entonces, después llega el novio, así como que aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, quería ver el show de la maruja. La maruja es muy alburera, entonces. En un programa me habían dicho, ¿no? Que esta Jenny Rivera conoció a su esposo en un... Bueno, alguien, no sé, novio. ¿A Esteban? Que era stripper. ¿A Esteban? Bueno, a un novio o algo así. No sé, sí tenía unos novios muy guapos. El esposo, ¿no? A lo mejor yo creo, porque tenía uno que sí. Que eran stripper. Que lo conoció como stripper y vente, chiquito. Yo creo que pudo haber sido Juan, el papá de Johnny y de Yenica. Porque era muy guapo y alto. O sea, a lo mejor el fortachón. Digo, buscando a los demás, ¿no? No, no creo que ninguno tenga el porte stripper, ¿no? Pero sí era muy cabrón a Jenny. En realidad, contestaba a la gente. Si alguien le ponía, yo le decía, Jenny, te están diciendo 10 mil personas que te ves hermosa y la que te puso te ves gorda. A esa le contestaba, gorda, tu madre, la chingada. ¿Sabes cómo? Entonces, era como... Pero esa era Jenny Rivera. Entonces, hay infinidad. Te platiqué el otro día que cenamos lo de la anécdota, porque salió de la camioneta grande, ¿te acuerdas? Sí, mon. Este, que es una anécdota que a lo mejor, bueno, pero ahorita van a entender el por qué, pues, como murió Jenny, ¿no? ¿En qué coincide con esta anécdota? Salimos de, me invita, nos invita Gloria Trevi a su boda y yo voy con Jenny Rivera. Yo no iba a ir a la boda de Gloria porque no tenía dinero para el avión, ni para ir. O sea, ya estaba trabajando, ya era, ya tenía, pues, por eso me invitó. O sea, bueno, Armando y Gloria me invitaron un día. Entonces, yo, ay, qué padre. Pero ya los meses más adelante, ya no tenía yo como que, ¿cómo voy? ¿Sabes cómo? O sea, sí, tengo quien me preste el traje, pero, 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 entonces Jenny me dijo, mijo, ¿vas a ir? Nos vemos allá. Entonces, me manda ella. Gloria hizo, aparte yo era, de ser invitado a Gloria, yo había sido fan de Glatrevi, ¿no? Entonces, Gloria se casa, no sé, un día y dos días antes le hicieron una despedida soltera a los fans, así de corazón de años y también fui a esa. Entonces, Jenny me mandó, que por cierto, llegó y le encargó a alguien que él lo va a quemar, de todas maneras, al, al chícharo, que era su asistente en aquel tiempo y le encargó, te encargo a la maruja, que no le falte nada, va a estar en Monterrey y este güey como que se le olvidó y no me depositó para el hotel y nada. Yo va sin nada, sin nada. Y después me dijo, güey, no vayas a decirle a Jenny aquí. Tenía dos días sin dinero yo allá. Entonces, ya llegó Jenny y no vayas a decirle que se me olvidó de darte el dinero hace días, ¿no? Para los viáticos y todo. Este, entonces yo estaba allá y voy a la boda de Gloria. Me tengo que ir al hotel con Jenny, yo estaba en otro hotel, para irnos juntos a la misa. Baja Jenny Rivera en paz descanse y Arturo Rivera en paz descanse y Esteban Loaiza, su manager, la novia del manager y nos vamos todos en una camioneta a la boda. Íbamos tarde porque Jenny bajó tarde, iba muy hermosa, pero las mujeres para ir a las bodas tardan. Y tú, vámonos, allá va a empezar la misa. Y nos subimos a una camioneta, a una suburban nueva y era muy tarde. Entonces, písele. Y ella, písele, mijo, písele. Se al chofer, el chofer nervioso, ¿no? Íbamos en chinga a la catedral de Monterrey, a la boda de Gloria y de repente, o sea, de tan recio se atraviesa un carro, un vehículo ahí y dice, o sea, esos frenones que hizo a la madre. Cuando dices tú, híjole, nos íbamos a meter un chingazo, ¿no? O sea, fue muy, muy, un susto para todos que Jenny dijo, no, imagínate, dijo, nos íbamos a morir aquí. Imagínate, Arturo Rivera, Relaciones Públicas, número uno de los artistas en México. Esteban Loaiz, el bebolista. Jenny Rivera, la maruja, tú, la empresa. O sea, dijo, no, no, dijo, a mí no me gustaría, imagínate, morirte en bola. No, no, yo no me gustaría morirme con mucha gente porque le van a decir, hay varios muertos. No, uno no va. Entonces, cuando sucede la desgracia, yo me acordé rápidamente de esa anécdota, ¿no? De lo que dijo. De lo que dijo, ¿no? Y al final de cuentas sí fue como ella dijo. Como ella dijo, ¿no? Que Jenny Rivera en la avioneta, ella nomás. Sí. Así lo pintan. Sí, pero no le daban miedo a los aviones. Yo en alguna ocasión no viajé mucho con ella. En alguna, pues, volviendo de la boda, nos fuimos a Tijuana, ya después de la boda con Esteban y viajamos en una avioneta. Que tú, tú, que tú tienes avión privado, se sienten muy, se sienten muy diferente. Pero me decían, no, no me dan miedo, mi hijo. No tengas miedo a los avionetas. Y yo, esto qué, Jenny. Pero. Oye, ¿y cómo era ella con sus trabajadores, con su staff, asistentes? Como les tenía confianza, los traía en putiza. Pero también era. Era exigente. Claro. A ver cómo era. No, idiosa. Para un evento, ¿cómo llegaba? Tronando dedos. Ey, tú acá. Pues que ella sabía lo que le gustaba, más que nada. O sea, que estuvieran las cosas. O sea, sus invitados. Jenny siempre jalaba con su familia, jalaba con su tía, con su mamá, doña Rosa, la señora Norma, su tía, que la saludo. Entonces, siempre pensaba en compartir. Jenny es eso. Era muy buena. Le gustaba compartir. Entonces, siempre que venga mi mamá, que venga mi tía. Ya llegaron mis primas, boletos para mis primas, boleto para mis amigos. O sea, yo llegaba, venía a Mexicali y me hablaban. Oye, dice Jenny que aquí están tus boletos. Yo compraba porque yo, aparte de ser su amigo, era su fan. Realmente una vez como que, ah, soy amigo de tal gente y a lo mejor no conocía su trabajo. Yo realmente me emocionaba y compraba. Pero pues ya ves que los palenques no te venden a veces las primeras, siempre es público. Y después ya llegaba allí y me daban sus boletos. Pero por darte una anécdota, por ejemplo, estábamos afuera del Auditorio Nacional en un, previo a la boda de Jenny, tuve un auditorio nacional muy bueno. Yo ya trabajaba yo en Televisa, San Ángel, y me da entrevista con Maruja. Me dice, grabamos para Televisa, para el programa NX con la Maruja, te descambias aquí, te doy un camerino del auditorio, dijo, ya te quedas al concierto, güey. Al otro día yo me iba, venía a Mexicali, y Jenny me dio un camerino y nos vamos al concierto exitoso, le fue muy bien, nos vamos al hotel, un hotel muy elegante en la Ciudad de México, y su tía, y lo dijo, de aquí nosotros vamos a Guadalajara, dijo, renté un camper para que se vayan dormidas, mi mamá, la señora Norma, su tía Norma, y la señora Rosa, y Esteban y ella. Entonces, ven, vamos, nos bajamos del hotel a ver el camper, como el de las Barbies, ¿no? O sea, muy chingón se me hizo porque era un camper que, muy inusual, un camión adaptado con camas y todo para dormir y todo. Entonces decía, es que me gusta que vayan, vayan cómodos. Y yo decía, esos detalles tienen, ¿no? Y me dijo, ¿te vas a quedar en la suite aquí, la mía? Yo, no, no, ya son las 3 de la mañana, a las 8 me va mi avión. No, 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 quédate en la suite. Ya. O sea, pero tenía, lo que quiero decirles es que era muy buena con su gente. O sea, ella se sentaba a comer y a todo mundo comía lo que, lo que se le antojaba. Yo sintetizo que realmente Jenny Rivera vivió muy intensa, pero no hubo cosa que se le antojara que no tuviera, ¿no? Entonces, y le valía madre la dieta. Decían, traigan, traigan pozole. ¿Qué hay en la feria? Se quedaba en el palenque después de cantar y vayan a la feria. ¿Y qué venden? Tráete pozole. Unas enchiladas. Estamos en las enchiladas, mi hijo. A ver, tráete unas enchiladas. O sea, tráete uno. O sea, la gente iba y le traía. Y ahí se quedaba comiendo y conviviendo ahí con la gente. Entonces, se quitaba los tacones. O sea, disfrutaba la vida, yo creo, ¿no? Y yo creo que a pesar del nivel que ella tenía, la economía que tenía, este, le valía madre, pues. O sea, se bajaba donde fuera. Lo vimos en los videos horas antes de morir. Como llega a Loxo y va por una sopa de vaso. O sea, era muy relajada. ¿Y si le iba bien entonces? Si ganaba buen barrio. Es que ahorita mencionaste algo de 100 mil dólares. Bueno, eso fue porque yo me enteré los últimos, ¿no? Porque, sí, yo creo que sí. Sin duda alguna, lograr lo que lograba le iba muy bien. Pero lo que se dice en las redes, ¿no? De que ella repartía dinero a su familia y que la familia estaba atrás de ella por el varo. ¿Sí es cierto eso? Mira, a mí que me consta, este, alguna vez me platicó. Vino ella a la serie del Caribe, aquí en Mexicali. Que la gente mexicali se dio cuenta que vino cuando ya estaba acá, ¿no? Esteban Loaiza y ella vinieron. Y me manda mensaje que iba a estar aquí. Que fuera con ellos al béisbol. Y voy, y estando ahí, Esteban se fue y la dejó como dos horas. Se fue a saludar los béisbolistas. Y nos quedamos solos en un palco. Y me platicaba en esa ocasión que acababa de comprar la casa. Una casa hermosa que fue la última mansión de Jenny. Y me decía, salió el tema, ¿no? Fue como que, amigo, compré una casa. Si no sabes que acabo de comprar una casa. Hablamos, siempre me daba consejos de los sueños. De cómo realmente sí puedes partirte la madre. Y sí puedes lograr tus cosas. Y me decía, sabes, mijo, acabo de comprar una casa de tantos millones de dólares. Que era la de mis sueños. Yo fui una vendedora de casa. Yo andaba mostrando las mansiones a mucha gente. Y siempre anhelé tener una casa con alberca, con esta vista, en una montaña. Todo eso, ¿no? Y hoy que la tengo es, o sea, se pueden lograr las cosas. De ahí fue el tema. Entonces, me decía, pero también me decía algo que se me aprendí. Y me dijo, Omar, entre más dinero, más problemas. Y yo, ¿cómo sí? Entre más tienes más la familia, está más los amigos, los empresarios. Los problemas son de otro nivel. No nomás la ropa. Más problemas, más dinero, más problemas. Y me decía, yo a veces llego los lunes, que vengo de México, de palenquear tres, cuatro conciertos. Y ahí, yo nunca conocí la casa, ¿no? Los que la conocen sabrán si miento o no. Que era como en un cerro, una subida. Y me decía, y antes de llegar, yo hay dos, tres carros esperándome, o sea, familiares, sobrinas, hermano, o sea, alguien, un familiar que siempre iba a pedirle. O sea, eran de, eran una familia, tienen muchos sobrinos y muchos tías y demás, ¿no? Yo desconozco quiénes, no quiero equivocarme ni ponerle demás, pero me decía, y esto era cada fin de semana. O sea, de dos mil dólares, tres mil, para poner un negocio, para completar, para un carro, para hacer. Entonces, este, me decía, y sí, ayudas, pero siempre más dinero, más problemas. O sea, se separan, te traicionan y, y, y sí, 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 pero iba muy bien. Yo creo que por eso, pero ella también decía, entre, cuando te roben, siete veces te llega más. Y yo, ey, qué bueno. A lo que me robaron hace poco, amigo, dije, Jenny dijo y, y sí, sí. Pero tenía a sus familiares en la nómina, ¿no? Bueno, sí. Porque creo que estaba, escuché un clip, no sé si de Lupillo Rivero, que decía, no, pues aquí todos recibimos un sueldo cada mes, algo así. Eso fue el último problema que, que. Pero, ¿qué problema hay ahorita? Porque sí, sí veo que, que fulanita la hija llorando, que Lupillo Rivero ahí aclarando cosas y no, como que se distorsionó todo. A ver, ¿qué nos puede decir tú? Lo que pasa que Jenny, si en alguien confiaba, digamos, era su hermana Rosy, ¿no? Entonces, lo que todos sabemos es que ella fue la albacea de los hijos. O sea, ella fue la que iba a manejar las empresas. Hoy salieron chiquis por ahí diciendo algunos comentarios, este, que vieron algunos, los hijos han crecido y que ellos ahora quieren manejar la empresa, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que, que las cosas no estaban bien en los números, en los millones de dólares que ha arrojado Jenny Rivera en los, en los casi tantos años. Y eso es lo que hemos visto en redes sociales. Yo no, no he visto mucho, pero sí sé lo que dices. Entonces, porque descubrieron, según supuestamente, que a unas hijas de Juan Rivera les llegaba un cheque, o sea, de, de, de la empresa de Jenny. Entonces, que se les daba ese dinero, que es lo que Lupillo comenta, que a él le consta, que a Juan le molestó mucho. Entonces, eh, mira, yo cuando dicen, es que la familia se está, pues qué bueno. O sea, el día que tú no estés, qué mejor que tus hijos, tus hermanos, tus parientes, de que se chingue otro cabrón sacándole dinero. O sea, yo, yo ahí sí estoy de acuerdo en que, qué bueno que la familia lo haga. A lo mejor para una gente no lo hace, o a lo mejor un pariente agarra más que otro, pues siempre va a pasar. O a lo mejor todos tenemos a un alguien en la familia que hace las cosas mal y se chinga, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado con esa familia. Yo creo, yo, los que queremos realmente a Jenny nos agüita porque, porque yo que tuve oportunidad de estar con ella en muchas ocasiones, que pasaban cosas, decía nomás, ay, mi apá, ay, mi amá. ¿Sí me explico? O sea, pero así era. Entonces, al final de cuentas, más en México, que todos en la familia siempre hay alguien que la riega, ¿no? Entonces, hay alguien del tranza, el mentiroso, el abusón, el pediche, el huevón, o sea, entonces era, era más de eso, ¿no? Tenía problemas, sus hijos tenían problemas en alguna ocasión, algo que nunca salió en los medios. Fíjate, los medios, yo que trabajaba de periodista, miraban, ah, que Jenny, que el marido hizo esto, que el manager tal cosa, que, ¿sabe? O sea, los chismes. Y una vez vivió una situación con su hijo que nadie supo, yo dije, ¿cómo los medios no supieron? O sea, este, pero esto lo cuento ahorita en el aspecto de que ella estaba muy triste y vino al palenque y había tenido ese problema con el hijo y me lo platicó y lloró y le limpié las lágrimas en el escenario y salía a cantar y lloraba, pero nadie sabía cada cantada que era domingo, era una, cada concierto que era un putazo que le habían dado. Pues una traición, una robada, alguien le hizo algo, ¿sabes cómo? Por eso ella misma un día me dijo, es que no más falta que alguien llegue y mi mamá me dé el cuchillazo. O sea, eran problemas con la tía, que la tía la traicionó, que se enojaba con la hija. Entonces, yo creo que eso, eso hizo la historia de Jenny Rivera un poquito más llamativa y controversial, ¿no? Había de ser alguien, escuché una vez a alguien que decía, es que se fabrica los problemas. Más, yo que estuve cerca de ella, no, créeme que no. Ella misma decía, no acabó su libro, ella misma, porque es que me siguen pasando cosas. Y aparte, algo que también yo le aprendí de lo positivo, cuando la gente le decía a Jenny Rivera que ya estaba en la cúspide y decía que no le gustaba. Es que ya estás arriba, tú eres la número uno, ya llegaste, ¿cómo te sientes de donde logra? Decían, no, porque lo que sigue de estar en la cúspide, o sea, lo que sigue es la bajada. Entonces, no quiero, yo sigo, díganme que voy en el camino, porque nadie sabe lo que, ella quería ser una opra latina. Hizo cosas así, le gustaba mucho el entrevistar, le gustaba mucho el ayudar. Entonces, parecido a la carrera que echó a Oprah, ¿no? Ayudando, entrevistando y sobre todo compartiendo apoyo. Hay gente que lo necesita, realizando sueños, ayudaba mucho. Oye, ¿y ella se metía con gente? O sea, de BD, pero tenía muchos hijos. No, no, me refiero a si se metía así. A los mitos de... De lo que la gente, de lo que dice, pues, de que insultaba a Fulonito del Tal y que Fulonito del Tal ya la amenazó por... Porque le tira, pues, así como dices tú que es de que... Ay, ¿cómo chingas, pendeja? ¿Cómo era así? Decía que también era muy bravera con la gente. Pues es que en realidad, su carácter era así. Nada le intimidaba. O sea, nada le intimidaba en cuestión de que, ah, esta tal persona, no. Pero yo analizando, cuando veo aquí en redes sociales tanta cosa que la gente comenta y que se las historias y que si los narcos y que esto, hay una cosa muy lógica. O sea, si tú eres una persona, un producto, vamos a llamarlo, un cantante, un influencer, un político, un boxeador famoso, todos te queremos conocer. Todos es todos. Hasta los malos de la película, hasta el narco de moda más fuerte va a querer conocer a la reina, al de moda. Es como un producto. O tiene la camisa de moda, mándeme comprar la camisa que usó él. Porque tengo el poder. Entonces, si tengo el poder para contratarte y que vayas a los 15 años de mi hija, pues, entonces, desde ahí yo creo que tenemos que entender que todos los que han tenido éxito han tenido que estar en cierta parte en manos o en su casa. No sé cómo expresarlo. No quiero ponernos, pero eso orilla a los famosos a estar ahí. De ahí implica que también, la misma Jenny lo decía, yo una vez platiqué con alguien de su equipo, me dijo, una vez fuimos a un pueblo en Jalisco y realmente ahí sentí mucho miedo. Ahí fue y le dije, yo Jenny ya no quiero trabajar. Si es esto, porque dice, yo realmente sentí cómo nos llevaban en una camioneta y nos separan y a ella y al manager y a nosotros y nos meten en un cuarto. Y o sea, claro, porque era un nivel de trabajo en un nivel de fiesta con un nivel de gente que realmente era algo serio. Y yo dije, sí, sí. Y salir ahí en la madrugada o gente que después del palenque la contrataban y tenía que ir, tenía que ir. Como una fiesta privada. Una fiesta privada. Entonces eso, alguien de su equipo me lo dijo. O sea, es que yo, sí, Omar. O sea, tú sabes quiénes éramos, fulano, mangano, los cercanos, ellas, y tener que ir. Y ahí yo sí le dije, ay, Jenny, yo estas cosas, si te van a ayudar estos. Porque sentí mucho miedo, ¿no? Entonces, seguramente conoció a ese tipo de gente. Yo realmente esas historias de que se la pisotearon y que yo no creo. Sí, ahí está eso. Que dicen que creo que la Barbie o... Mira, una, conociendo como persona, alguien que sufrió tanto, que ni aunque le metían chingazos el esposo y la golpeaba, se regresaba y le perdía, le daba un sartenazo. ¿Sabes cómo? O sea, no, eso no es un... ¿Por qué? Por dinero. Tenía dinero. ¿Sí me explico? O sea, por pagarle, no sé, del doble, 200 mil dólares, cobraba 100 cada vez. O sea, ella tenía años que no quería cantar, este, ya. O sea, le hablaban y decían, no quiero cantar, quiero estar con mi familia. Ella podría seguir generando millones de dólares al mes y dijo no. Entonces, ¿tú crees cuánto le podrían ofrecer? O sea, por hacer algo, si lo tenía. Entonces, desde ahí, seamos inteligentes. No existe eso. Y por miedo, no lo tenía. Era muy inteligente. Hay alguna ocasión decía, ¿sabes cómo me desafanaba? Se hacía amiga de las esposas de los... Y le decía, ay, mi hija, sí, ah, porque que cante otra vez. Y venía y le decía, ay, amiga, mañana desayunamos mejor. O sea, cálmame a los borrachos, sí. Y la amiga, sí, eres mi íntima, la Jenny, la chinga. Y pelaba gallo el otro. O sea, Jenny era muy inteligente. ¿Sí me explico? Entonces, yo cuando escucho, cuando digo estas historias, no me consta. Yo no estuve ahí. Lo que estoy diciendo es, alguien que trabajó con ella, que sé que es alguien que vivía con ella, me platicó esa anécdota, ¿no? Y yo también como amigo nunca le pregunté, oye, los narcos, esto. Pero yo ahorita quise ayudar un poco a desglosar el cómo entendamos el que no puede existir esos mitos. Lo que sí puedo asegurarte es que conociendo a Jenny no tenía necesidad. Ni por más borracha que estuviera de, ah, entrejuego y a ver, agáramos, juguemos con ella. No creo. No creo de ese tipo de gente, ¿no? Este, no, no, no. No me cabe en la cabeza de hacer eso. ¿De dónde sacaran esas historias? Bueno, está como la del avión. Yo estuve en Iturbide, donde cayó el avión. O sea, realmente, quizás que tumbaron el avión. O sea, si tú tumbas un avión es como, no. Iturbide, la gente que ve este video, Iturbide es como la rumorosa, los que estamos de acá del norte. Pero bueno, es un lugar que es muy difícil donde cayó el avión. O sea, es un pueblo. Iturbide es un pueblo de Nuevo León que está, creo, dos horas de Monterrey. Pero aparte del pueblito Iturbide, que es un pueblo muy pequeño, de ahí cayó el avión como en media hora en un lugar que no existe el acceso ni en moto. Ni en caballo montando. O sea, de tan, de lo que quiero decir, de tan empedrado. Y tan complejo. De tan complejo. Lo que hemos visto en televisión cuando la familia va con un palo bajando entre las piedras, media hora caminando donde cayó el avión. Así fue. Entonces yo estuve en el pueblo con el homenaje con la familia al año. Y realmente los que platicaban ahí, lo que platicaron, lo que pasó esa noche, o sea, te implicas que realmente fue un accidente. Entonces cuando yo escucho, es que dicen o que está viva. O sea, es la cosa más tonta que yo puedo. Y no tonta por no creerla, porque por la parte que yo conocí a Jenny, por el amor tan grande que le tenía a sus hijos, a su público. O sea, Jenny realmente se subía a la camioneta y me decía, híjole, la gente me quiere. Le decía a su mamá, iré a mamá, están orando por mí en Twitter, iré a la gente lo que me pone. O sea, ella misma se emocionaba. Ella misma lo decía y en todos los videos que dice, o sea, gracias por estar en mi concierto, gracias por venir esta noche aquí, por gastar un boleto. O sea, ¿qué artista te dice, güey? O sea, yo estuve en escenarios que jalaba al niño, a Johnny, que hoy es un joven de siete años. Y decía, mi hijo, esa gente que está ahí es la que te da de comer. Ellos son los que nos dan. A ellos les debemos el respeto. O sea, no mames, ¿quién te dice eso? ¿Quién te dice gracias a los de arriba por lo que pagaron? Los que pagaron, gracias, porque con eso mantengo a mis hijos. O sea, yo no he escuchado a otros artistas en la historia de México que vengan y que tengan esa nobleza, esa sencillez, que es una neta, ¿sabes cómo? Entonces, por eso no creo mucho el que a lo mejor tuviera enemigos de ese nivel o que alguien haya hecho eso. ¿Y las amenazas de dónde vienen? Bueno, existe un video con Pepe Garza donde ella tenía temor que las amenazas, claro. ¿Pero de dónde venían? ¿Por qué? Bueno, desconozco de algún... Cómo se manejen los carteles con los artistas. Hay un tema que todos sabemos que a veces sí, que hay carteles y que si tú eres famoso eres parte de cierta gente y no puedes trabajar. Eso sí existe. Desconozco ahí cómo... ¿Te contó algo a ti? No. No me contó porque yo siempre, ¿sabes qué? Soy un amigo de mucha gente importante. Yo creo que lo que me ha hecho conservar esa amistad es ser el respeto y la prudencia. Yo estuve con ella en habitaciones aquí y si ella se estaba cambiando o contaban ahí un chingo de dinero o sacaban algo de la bolsa, yo me callaba y me iba o me movía. O sea, porque ya lo traigo, no crean. Y aparte, era peor porque ser periodista, o sea, trabajar en la tele, güey. Es como estoy aquí, están ustedes y están el famoso de moda y la chingada. Entonces yo agarro el teléfono y me daba hasta miedo porque así me van a decir que le voy a grabar, ¿sabes cómo? Hasta menos agarraba el teléfono. Entonces, yo creo que eso la prudencia me hizo y nunca le pregunté nada. ¿Sabes? Ahorita que me dices, me acuerdo de una anécdota muy chingona. ¿Te acuerdas del video de Jenny Rivera? ¿El íntimo? Viene Jenny, estoy con ella un día y me dice, te voy a platicar algo, mijo. Aquí en Mexicali, en el hotel, ahí donde me quedé, me dijo el nombre del hotel. ¿Cuál? Ahí, en el hotel Araiza, me dijo. Ahí le metí una chinga, yo una putiza, al morro del video. Él era parte de mi banda, me dijo. Y cuando salió el video, dijo, yo vine. Estaban en un concierto, me dijo. Dijo, ¿te acuerdas la vez que te vi? Porque yo cada vez que venía la miraba. Ese día que salió, me regreso un poquito y les voy a platicar. El día que sale el video, a la luz pública, en tres semanas. Jenny, súper aguitada, destrozada, lo que ya hemos visto. Los fans de ella, que seguramente están aquí viendo esto, ven las historias y saben que ella contó que hasta se metió en el clóset a llorar y sentía mucha vergüenza por sus hijos, sus hermanos, todo el video. El primer concierto que tenía Jenny, es de cuenta, eso salió el martes, el miércoles, todo el jueves, todo el mundo hablaba del pinche video. Y el sábado que seguía, era el primer concierto Jenny, fue aquí en Mexicali. Vinieron medios de todos lados, de Estados Unidos, a México, a recibirla. Llega la camioneta y todo así, como que no mames, o sea, la vamos a volver a ver después del pedote. Entonces, cuando llega la camioneta, me manda a hablar. Yo estaba ahí. Me manda a hablar el manager y vienen y me dicen, te habla Jenny. Dice que ahorita va a pasar, que no te va a saludar, que tú sabes lo que te quiere, pero que no va a dar entrevistas a nadie. Y yo, ok, bajo mi micrófono y me quito de ahí. Y la gente, los demás periodistas, como, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Porque siempre tenía yo eso de que de repente me hablaban y, ¿qué pasa? Le tú, más me odiaban los de aquí, ¿no? Porque tú, 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 sí, vente al camioneta. Y me dan, o sea, entonces, este, y me dijo yo, ok. Yo le mandé un ramo de flores ese día antes que llegar al hotel que decía que ni el internet ni nada eran más fuerte que el amor que le teníamos sus fans. Yo le puse una tarjeta a las flores. Y ese día en el palenque salió y lloró y lloró y cantó. La gente la recibió. O sea, no mames, ¿sabes? Como las mujeres, el apoyo. Dijo, quiero agradecer. Siempre me agradecía. Siempre en todos los conciertos aquí tenía un detalle. Me dedicaba a una canción. Me decía unas palabras. Pero es que aparte, cada vez que venía era un show. O sea, Jenny era rating. O sea, le pasaban cosas y esto. Coincidía, ¿no? Y ese día dijo, quiero agradecer a mi amiga, a la maruja, a lo mar. Que me dijo, pero aquí no tanto fue el saludo. Fue que a ella se le quedó muy bien lo que le dije. Que nadie ni nada era más fuerte que el amor que la gente me tenía. Ni el internet. O sea, que estaba rolándose el video, ¿no? A eso se refería ella y mi mensaje. Y la gente le aplaudió mucho. Entonces, ese fue el detalle. Al salir de ahí, me dice, te quieres saludar, te ve en el hotel. Voy al hotel. Muy cansada venía. Venía Rosy Rivera con ella. Que no era famosa en ese entonces. La veo. Se toma una foto conmigo. Me dice, hijo, estoy muy mal. Llorando. La abrazo. Yo prudente. La dejo ir. Ok. Me la encuentro después al tiempo, a los años. Y me dice, ¿te acuerdas aquella vez que te vi que venía yo con lo del video? Yo sí. ¿Te das cuenta? Nadie sabía este tema, ¿no? Me dice, yo sí, Jenny. Me dice, ese día estaba muy mal porque me enteré que, o sea, el video sale a los días. Y esos días, yo me entero ese mismo día que él había rolado el video, me dijo. O sea, que el vato lo hizo con esa intención. Y ese mismo día, dijo, al llegar ahí, después de que, llegando a Mexicali, que yo me encuentro con él. O sea, el vato role el video y te voy a ver el sábado que trabajemos. O sea, es como, entonces llega, se topa con él. Dijo, yo le pegué. Yo misma fui al cuarto del hotel. Así como que, ¿a dónde está este cabrón? Ahorita vamos a trabajar, ¿no? Pero te estaba buscando. Yo estoy pensando, ¿no? Que fue así los chingazos. Y que vaya al cuarto y dice, yo mismo le di los putazos. Yo le di los putazos y el control del cuarto le pegué en la boca. Y yo, yo así como tú. O sea, me estaba contando a mí eso. Y yo, ay, o sea, yo de verdad, yo la quería mucho. Pero a mí me la respetaba mucho. O sea, no era de como, no mames, Jenny. No, sino que yo siempre me decía para mí. Yo la respetaba mucho. O sea, esas amigas no era de, no mames, güey. O sea, sino que yo me decía algo. Por eso no preguntaba. Por eso me decía, oye, güey, los narcos dices que, ¿a poco cuánto ganas, Jenny? ¿Sabes como nunca? Entonces, mi reacción, pero las platico seguramente fue de yo, ah, híjole, pues qué mala onda, Jenny. Y no pasa eso. Al otro día aparece una nota. ¿Has de cuenta? Eso fue, la veo. Y aparece una nota de Jenny Rivera golpea al, no sé, al del video. Y yo la vi y me asusté un chingo. O sea, yo dije, va a decir que yo dije. ¿Sabes cómo? En una nota apareció. O sea, a nivel, no sé, TV Notas, TV Notas. Les decía, sí. Y yo me sentí tan mal porque dije, eso me lo contó a mí. ¿Sabes cómo? O sea, eso no manches. O sea, yo hasta me puse nervioso porque realmente no se lo había contado a nadie, ¿no? Hay cosas que yo me callaba. Y me puse nervioso y le mandé un Twitter. Había el ping de Gladberry por ahí, pero el Twitter ya contestaba más. Entonces, ya le mandé un mensaje privado de Twitter. Y me dijo, no, no te preocupes, mi hijo. Yo ayer, este, se lo platiqué a un periodista. Y yo, o sea, no mames. ¿Sabes cómo? Porque dije, por algo malentendido, así que a lo mejor alguien supo y que piense que me lo contó a mí. Y me asustó mucho, ¿no? Pero sí, eso es lo del video y lo del Iturbide. Eso de Iturbide, ¿sabes? Que yo, cuando la gente dice que está viva, yo que estuve ahí y platicando. Era un pueblo muy... Ellos estaban emocionados, el pueblo de Iturbide, al festejarse el año. Digo, emocionados porque se hizo ese homenaje y todos los medios fueron a Iturbide. Era un pueblo que no tenía ni una tienda de autoservicio. O sea, que era, o sea, el único hotel que había ahí, que había, no sé si ya mejoró, tenías cuatro habitaciones. O sea, el único. Y era un hotelito como hostal y estaba enfrente de la plaza ahí. Y había solamente una señora que vendía soda, coca y papitas porque no llegaban al pueblo. O sea, de ese nivel era Iturbide. Entonces, cuando fueron al año a grabar, había gente que rentaba, el que tenía la casa un poquito con mejores instalaciones. Rentaba la casa y que se la rentó a Lupillo y la familia. Entonces, o sea, los mismos. Y la misma gente, como no había restaurante, pues alguien, pues aquí va a ser. Recuerdo que el único restaurante que había unos tacos también era refaccionaria. Entonces, estabas comiendo, estaba en la refaccionaria aquí. Y armaron la mesa porque nunca iban más de diez gentes a comer al restaurancito del pueblo. Entonces, estando ahí, lo que quiero platicarles es que la gente era tan, tan, conversaba tanto y platicaba tanto lo que vivieron el año pasado con la muerte de Jenny. Que a veces era muy fuerte porque yo estaba sentado ahí junto, junto a los familiares de los que iban en el avión. Estaba la señora Rosa ahí, la mamá de Jenny o los familiares, la hermana, las hermanas de los, de las personas que fallecieron. Este, que ahorita te voy a contar algo de las, de, del peinador de Jenny Rivera. De, del estilista que iba ahí. Una anécdota muy importante. Entonces, fue su, su hermana. Este, y cuando, cuando estábamos cenando, la gente viene. Ay, sí, nosotros estuvimos ahí. De hecho, cuando se oyó el tronido en la mañana, todo mundo fue. Y esto era, había pedazos de esto, del otro. Y mire, hasta este, esto estaba, o sea, artículos de los mismos familiares de ahí. Y era muy, hasta que hubo alguien que dijo, señora, como que, si me explico. No mames, está su hermana aquí, está diciéndole que usted trae el reloj. ¿Sabes cómo? Así como, mire, y este perfumito. Cosas que realmente, no sé, lastimaron, credenciales, este, partes de ropa, o sea, de, de, de telas. O sea, y yo también, mira, y también el niño entra corriendo. También este, acuérdese, tía, mire lo que encontraron. O sea, era como, para ellos se fue lo único que había pasado en el pueblo. Pero, pero, y ahí mismo yo conversé con algunos familiares y eso tan desagradable de que realmente, pues, no les entregaron un cuerpo. Porque, pues, no había un cuerpo tal. O sea, era realmente, o sea, unas bolsas negras y no grandes. O sea, es como si hubiesen ido a, o sea, realmente la carne, la poca carne rescatable que se hizo, como me, me platicaba un familiar que realmente por eso hoy los llamaron rápidamente que fueran. Porque, pues, se encontraron los, los pedazos de cuerpos y era como el ADN, ocupamos ver de quiénes eran los pedazos más rescatables. Entonces, era una escena muy triste, muy desagradable. Y, y, y esta persona que era familiar de uno de ellos que me platicó lo difícil que fue para ellos recibir vilmente una bolsa de. Como unos kilos de carne. Unos kilos de carne, ¿no? Entonces, y rápidamente porque se podía descomponer, entonces tenían que hacer las cenizas, ¿no? Entonces, eran temas, este, entonces cuando la gente viene y dice, opina. Esas cosas, es como, híjole, cuando lo sabes, o sea, me gustaría tener el tiempo y un Facebook falso y ponerle abajo. No mames, o sea, no fue así, ¿sabes cómo? Pero hay historias, por ejemplo, de Gigi, Jorge, es el chico que cuando ustedes ven la foto del avión de Jenny que toma. La selfie. Todos eran conocidos míos, este, Jacob, extraordinario persona que era el maquillista. Gigi, que era el peinador, el de lentes. Y el licenciado, este, Mario, que era su abogado. Jenny acababa de reencontrarse con su equipo. Jacob era su amigo muchos años y se habían alejado y volvió a jalarlo a trabajar días antes del accidente. Y Gigi, él era mi amigo cuando yo trabajaba en Televisa San Ángel, él era peinador. Entonces, cuando yo llego a Televisa de Maruja, me decía, tú eres amigo de Jenny Rivera. Mi sueño es conocer a Jenny Rivera. Y yo, ah, ok. Cuando venga, Jenny es lo máximo. Salimos y, Jenny, oye. Y después yo os dejo de trabajar en Televisa. Al tiempo voy al programa Hoy algo y me dice, oye, ¿qué crees? Ya conocí a Jenny Rivera. Arturo Rivera la trajo un día al programa Hoy. Dijo, yo la peiné. Le dije, con razón la vi en la tele. La vi con mucho diferente su peinado de Jenny. Dijo, le encantó. Y me dice que me va. Cuando venga, yo la voy a peinar. Voy al otro año y me dice, ¿qué crees? Ya estoy trabajando con Jenny. Y yo digo, sí. Voy a los seis meses y me dice, voy a dejar de trabajar en Televisa porque ya tengo un año y medio conociendo a Jenny. Y Jenny me paga, o sea, 500 dólares por peinarla. Dijo, eso no lo gano yo aquí. ¿Sí me explico? Entonces, me dijo, estoy arreglando mi casa, ayudando a mi mamá. Entonces, seguramente esto se va a emocionar mucho la familia de él cuando lo vea porque me platicó. Estoy muy contento. Jenny ha cambiado mi vida, dijo. Y yo aparte de seguir su... Ella, Jenny, quedó un momento en que se alejó de la gente que trabajaba con ella. Tuvo que hacer un nuevo equipo. Y él, aparte de ser peinador, fue eso. Me decía, le doy su pastilla, platico con ella. Yo, qué bueno. Le dije, Jenny es súper buena persona. Me dijo, me ayuda mucho económicamente. Estoy cambiando mi casa. Y estaba muy emocionado él con esto. Entonces, cuando veo yo que iba en el avión y pasó esto, para mí, en lo personal, que sabía la historia. O sea, me dio... Sentimiento. Sentimiento, la neta, ¿no? ¿Y qué pasa tiempo atrás? O sea, días antes o semanas antes de que pasa el accidente del avión. O sea, ¿ella te la sentías rara? Una noche antes nos mandamos mensaje. Jenny Rivera estaba en La Voz México. Y le llamaba la atención, como te cuento. Yobanco Ibarra es un cantante de aquí, de Mexicali, que estuvo en La Voz México en el equipo de José José. Yobanco es amigo mío de hace muchos años. Entonces, cuando él llega a La Voz México, va a hacer la audición. Pues es mi amiga, ella va a ser la coach y él va a audicionar. Pues a huevo que le mande mensaje. ¿Sabes cómo? Oye, Jenny, te encargo. Mi amigo va a audicionar, va a cantar la canción hasta la miel amarga de Los tiranos. Te lo encargo. Me dijo, pero ¿canta bien o no? Yo te estoy diciendo que canta bien. O sea, te lo encargo. O sea, casi voltea a la silla. Pues cuando escuche a Los tiranos, asparo y no sé qué. Y yo, Jenny, dijo, ok, mi hijo, lo veo. Cuando empieza La Voz, cuando escogen a lo que empieza el proyecto, Jenny Rivera no lo escoge a él. Y me dijo, mi hijo, es que todo está armado para que gane Paulina Rubio, me dijo. Entonces le están dando las mejores voces a él. Y a mí la producción me decía, escoge a este. Como que le decían, aquí sí, para que se le llenara el equipo. Y cuando él canta, si lo checa la gente en redes sociales, ya Jenny ya había llenado su equipo. O sea, ya no pudo escogerlo, para que me entiendas. Pero después viene la famosa escena del beso, que yo banco, estuvo en el equipo de Miguel Bosé, y él es el vato que viene, improvisa, y viene y se sienta, se le acerca a la silla cantando la escuelita y la besa. Entonces cuando la besa, eso fue la locura. Yo grabo el video, yo lo subo el video, que antes no estaba tan enfocado, eso que te prohibían. El video logró como un millón y medio al otro día del beso. O sea, ya después Televisa lo tumbó. Pero esto viene que yo le mando un mensaje. Le dije, oye, Jenny, el video. Yo llego banco, le digo, hijo de cariño. Le dijo, ¿cómo lo vio con mi hijo? Me dijo, no, me gustó mucho su hijo. Le dije, lo quito, amiga. O no, yo le hablaba a ella y le preguntaba de reportajes. Oye, ¿puedo decir esto tuyo? ¿Subimos esto? Vendo este video. No, me decía, sí, súbelo. ¿Cuánto te ofrece? No, que aviéntalo. O sea, a ese nivel negociábamos. Y le dije, yo lo quito porque tiene un chingo. No, no, déjalo porque eso va a servir para calmarlo de Esteban. Acababa de pasar unas semanas también el tema de Esteban y Chiquis y este rumor. Y me dijo, ponlo. Le dije, oye, a Jovanco le están subiendo. ¿Quieres que le dé ruido a él? Me dijo, si le va a servir, adelante. Y le gustaba ayudar a la gente. O sea, era un cantante que apenas iniciaba. Pero ya después sí le llamaba la atención Jovanco. Y me decía, oye, ¿y no es gay? Yo, no, no es gay. Me gusta, ¿eh? O sea, bueno. O sea, yo, pero ya eran mensajes. Estoy hablando un poco más. O sea, porque no quisiera faltar su confianza en cosas que realmente sí estaba, le caía bien, ¿no? Entonces, y también ahí mismo viene la parte que yo convivía con Jovanco y con Basúa. Y yo mismo miraba yo, estando con ellos así cotorreando en los cuartos de hotel, cómo les vibraba el Nextel en aquel tiempo. Y era Paulina Rubio buscando a Basúa, ¿no? O misma Jenny marcándole a Jovanco por Nextel. Entonces, sí había un interés de ambas parejas. Y cuando sucede lo del beso, a la otra semana, iban a verse y me dice Jenny, traíamos una cura ahí entre, me dice Jovanco. Yo le decía a Jovanco cosas que a ella le gustaban. Entonces, él en los ensayos llegaba y le decía, me decía, pinche maruja, le dijiste que me gusta el elote, no sé qué, ¿no? Entonces, yo le dije a Jovanco, le encantan los mazapanes. Dale un mazapan, güey. O sea, con eso vas a ver. Tú llega y dale un mazapanes. Y, ¿cómo sabes? Se va ella a Monterrey. Estando en Monterrey, yo me quedo. Yo tuve show con la maruja el sábado. Ella estando en Monterrey y yo le mando un mensaje en la madrugada. Ya vi en las redes de Twitter. Felicidades, como siempre. Te fue muy bien, diva. Te quiero, no sé qué. Le dije, y mañana, mijo, te va a tener una sorpresa. O sea, yo adelantándome de minicupido de que le iba a dar el mazapán, ¿no? Entonces, este, me contestó bien, mijo, gracias. Algo muy seco. La verdad, no me puso nada. Que yo diga, ay, me dijo mi último mensaje. No, no me dijo nada. Pero sí me puso como que yo. Yo percibí, a veces Jenny andaba en chinga y no te contestaba, te aplicaba el visto. Pero a veces sí se ponía y me escribía cartitas, ¿no? O sea, mucho. Me duermo yo y en la mañana me hablan, este, el Nextel suena muy temprano a las 7 de la mañana de aquí, que eran las 9 de México. Y asustado. Y me dice, yo banco. Oye, ¿qué pasó? Me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jenny? Llorando él. Y yo, todo dormido. Yo, pues nada, güey. Apenas le dije que le vas a dar un regalo. ¿Sí me explico? O sea, que la vas a ver hoy en el programa. Me dijo, no, no, hijo. O sea, que murió Jenny. Y yo, no mames, güey. Sí, dijo, nos tienen ya aquí en Televisa ensayando las canciones. Está todo el mundo llorando desde las 7 de la mañana porque es oficial que murió. Que el gobernador ya le habló de Nuevo León, el comandante a Televisa. Dijo, sabes que sí, pero como todavía faltan unos papeles, ahorita López Dóriga lo va a decir a las 12 del día. Faltan tres horas para que lo diga, México lo sepa. Y yo, no, no, mames. Cuando él me dice, yo cuelgo. Y yo le marco rápidamente a su Nextel, a su celular, al de ella, al de Jorge, al Gigi, al de Jacob, a Arturo Rivera. Y pues no contestaba ninguno, ¿no? Automáticamente ya veo yo más despierto que empiezan a llegarme llamadas y de gente clave y ahí es donde yo confirmo eso. Ya a las dos horas, lo dicen en televisión, pero me pongo así porque realmente fue un, pues sí, o sea, fue un putazo para todos los que realmente como amigos, pero realmente de ver cuando alguien se ha lleno de planes, ¿no? Yo sé que todo el mundo nos podemos morir, pero cuando dices, no mames, no puede ser. O sea, no puede ser que alguien tan exitosa, que sea tan buena gente, que sea tan necesaria para tantos, o sea, le pase esto. O sea, eso fue muy, me dolió mucho. Y verlo tan, o sea, alguien que lo mirabas en la tele en la mañana, que en la noche lo estaban esperando, ver cómo realmente sensibilizó, ver a una Paulina Rubio llorando realmente, que si yo nunca había mirado, yo pensé que esta mujer no tenía sentimientos. De ahí la quise, dije, oye, es buena mujer. O sea, este, ver cómo la quisieron Miguel Bosé, este, Beto Cuevas, o sea, porque realmente descubrieron el extraordinario. Y eso, esa palabra yo la decía al otro día que me entrevistaba la gente. La gente va a empezar a descubrir el extraordinario ser humano que tiene Rivera. Más que una mujer que vende discos y que llena lugares, ¿no? Entonces, este... Pero exactamente, ¿qué fue lo que pasó con el avión, según esto? Porque si dices tú que no, nada que ver con que lo tumbaron. Digo, no soy experto en eso, ¿no? Lo que hay, que era un avión viejo, sí. ¿Pero era de Jenny o era rentado? No, no, era un avión rentado. Era un avión rentado, este... Que la opción fue para irse temprano, o sea, para estar... Ella tenía que ensayar con Paulina Rubio en La Voz México. Ese ensayo que tenía Jovanco, que lo modificaron, ya los tenían ahí temprano, fue de que despierten a los cantantes. O sea, ellos ya tenían que estar a las 7 de la mañana ensayando. Muy temprano el show de la noche de La Voz México en Televisa. Entonces, ya estaba pautado. Por eso Jovanco estaba desde las 7 allá, que eran las 9 mías aquí. Perdón, las 9 de él ya tenían dos horas llorando buscándome, porque eran las 7 acá. Entonces, Jenny al momento dice, va a llegar muy tarde. Mejor agarra una... Renta un avión para amanecer en el DF, porque tenía que estar a las 7, 8 ensayando con Paulina, ¿no? Que de hecho, por ahí Paulina ha comentado eso, que la esperaba ella para ensayar. ¿Y tú fuiste al velorio? ¿Cuando recién pasó? No, no, no. Bueno, recuerda que no hubo velorio como tal. O sea, el evento... Sí, fue en mayo, en diciembre, como el 29, veintitantos. Jenny muere el 9. Y no, no fue en... No tenía visa ni a la boda. Cuando me invita a la boda, tampoco fui porque no tenía visa en Estados Unidos. Entonces, no. Le decía, yo haz una en Mazatlán, Jenny haz una boda en Mazatlán. Para poder ir a eso. Y todo esto, cuando me cuentas, ¿tú trabajabas en qué? Como el personaje que hacía de la maruja. Con el personaje de la maruja. O sea, hay muchísimo en redes de todas las cosas que hacíamos. Era muy hilado al personaje de la maruja. Le gustaba mucho la maruja. Me decía, pero que venga la maruja. Le decía, es una chinga. Es que quiero verla, quiero reírme. O sea, decía, yo te quiero mucho a ti, mi hijo. Pero yo amo a la maruja, ¿no? Entonces, este... Seguía trabajando en la maruja en la radio. Estaba en México. Es que la maruja era una Jenny Rivera. Era una Jenny Rivera. O sea, tenía el perfil, de verdad. Entonces, recuerdo una vez que Gustavo Adolfo Infante sacó una nota diciendo que Jenny me mantenía. Y ese tipo que se viste de mujer y que es un holgazán y que Jenny le mantiene en México, que le pagaba un departamento. Lo dijo Alex Caffey con Maxine Guxay. Yo también escuché eso alguna vez. Entonces, y yo, sin ni un 5 volando, como te dije la otra vez, que era muy famoso en México. No tenía ni para comer, ¿no? Y yo en el aeropuerto, así, deseándome comprar una hamburguesa y oyendo eso. Y dice, no mames, güey, no tengo. Y le mandé un correo a Jenny. Me dijo, mijo, que también esa cosa la aprendí. Me dijo, déjelos que hablen. Mientras hablen, o sea, de la gente que no está pegando, no es llamativa, no hablan. Me dijo, eso implica, utilízalo. Me dijo, ve, búscate un departamento lujoso. Háblale TV Notas y que te paguen una lana y di que ese es el que yo te estoy. Así era, ¿no? Recuerdo que lo que te decía del cartel, este, fue, yo fui el que lo graba. Hay un video que Jenny anunció el cartel. Estaba yo con ella en un camerino y me dijo, y volteé a mi cámara y le dice, están diciendo que tengo un cartel y que soy narca y que no sé qué. Dijo, pues sí tengo un cartel, dijo. Así que si quieren en mi cartel y es los, los, o sea, quien quiera, únase el cartel, no sé qué, sí tengo un cartel. Entonces, imagínate el video yo a Jenny, yo al gordo y la flaca, ¿no? Oye, tengo un video donde Jenny confirma que tiene un cartel. ¿Lo quieres? Sí, claro. O sea, claro que lo quiero. ¿Qué? ¿Cuánto me ofreces? No, pues 800 dólares. Jenny me dice, no, mijo, que te den más. Dile, pide, dile que mil. Y yo, no, pues no lo quiero, mil. O sea, Jenny diciéndome, ¿no? Entonces yo, mil. Pero es que está de ella y es buena calidad. Está de frente mirando a la cámara y dice, o sea, y sí, yo tengo un cartel. No, sí, me pagan los mil, que te paguen, me pagan los mil dólares y el otro día el gordo y la flaca, ¿no? Jenny confirma, tiene un cartel, va a regresar y no sé qué, es parte de un cartel o alguna cosa así. Entonces era, este, pero sí. Y realmente, quien no es fan de Jenny, que está viendo de casualidad esto, indague un poquito. Yo creo que es parte de, de acuerdo cuando decía, se van a burlar de mí, pero quiero sacar un disco de pop. O sea, y sacó el disco de pop chingoncísimo, o sea, el de joyas prestadas, qué fabuloso, ¿no? Este, había gente que, que los mismos famosos decían. Yo tenía, en la boda de Gloria Trevi, que estaba todo mundo ahí. Había famosos que decían, oye, quiero una foto con Jenny Rivera, ¿sabes cómo? O sea, mi amiga Lucía Méndez me decía, oye, quiero una foto con ella. Entonces, eso, por ejemplo, Jenny cantó una canción. Lucía Méndez tuvo un éxito que se llamaba, este, con tu camisa puesta, ay, no me quiero equivocar, una canción. Eh, y, 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 Lucía decía, es que ya la grabó Jenny, no sé qué. Entonces, Lucía, pues ya siendo Lucía, entonces me dice, quiero una foto con tu amiga. Yo andaba, parecía mesero, yo en las mesas, como conocía muchas famosas en la boda, andaba yo saludándolas, ¿no? Este, y, y me dijo, Lucía, allá está Jenny, ¿vienes con ella? Quiero una foto con ella. Y fui y le dije, Jenny, dijo Lucía que, dijo, claro que sí. O sea, Jenny en ese momento era la, la famosísima. O sea, todo el mundo era la de moda. O sea, estaba ahí Ana Gabriel, Amanda Miguel, o sea, Anaí, la que me pidas. La Guzmán. La, o sea, no, Alejandra no fue. A la boda de la Trevi, no. O sea, estaban todas, digo, las famosas. Pero, o sea, era la llamativa porque en ese momento era la famosa. Entonces, pero la humildad de Jenny me dijo, yo voy, mi hijo, vamos. Como si se para y viene a la mesa y Lucía se quedó, ay, señora, es un honor. Ay, supe que cantaste, grabaste mi canción, le dijo Lucía, ¿no? Dijo, sí, sí, te quedó bien, dijo. Dijo, no, no, es un honor viniendo de usted. O sea, la humildad de Jenny, o sea, siempre era muy respetuosa con. O sea, nunca se, se le subió. Pudo haber sido. Por eso cuando dicen, es que era muy, no es cierto. Es como. Claro, no sé, dejaba. Claro, si Lucía le hubiera contestado alguna cosa, eso sí, de volada, brinca paro, ¿no? Pero. Y sí, tiraba putazos. Sí, 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 sí. Y no, era cabrona, o sea, te digo, era cabrona en el aspecto, cuando sentía que algo le picaba o que era directo contra ella, sí le incomodaba. En alguna ocasión, este, Ñurca le tiró a Jenny, ¿no? Le tiró, sí, claro. Que le dijo ballena, ¿no? Sí, 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 le tiró. Y ahí se me hizo raro que la Jenny no respondiera acá. Sí, fíjate. Creo que le respondió acá muy diplomáticamente. Sí, muy diplomáticamente. Creo que eso lo, Jenny también era tan lista que decía, quieren subirse, o sea, querían que le respondieran. Entonces, seguramente, Jenny lo hizo como, ah, sí, pues, no le contesto para que no se salga con la suerte. Porque había muchas cosas que se lo están haciendo por rating. Sí, porque la ñoica de Sovive. Claro, o sea, el escándalo. Era el escándalo. Entonces, era el decir, pero después ya creo que hicieron las paces, la admiraba y no sé qué dijo, ¿no? Pero Jenny le gustaba, o sea, miraba, le gustaba mucho la banda, le gustaban los artistas que los llevaba a sus fiestas, a quien le gustaba. Entonces, si me explico, le gustaba Larry Hernández, o sea, este, Lalo Mora, o sea, Don Ramón Ayala, todos los invasores, todo eso le gustaba. Entonces, ella, Marisela, o sea, era fan de Marisela también y ambas, o sea, se admiraban, ¿no? ¿Quería ella que hiciera alguna serie, alguna película de ella? Sí, estaba haciendo un libro, pero volvemos a lo que te comenté. A la gente, ella misma decía, es que cada vez me siguen pasando más cosas. Ella estaba escribiendo el libro La Vida Loca, entonces, había mucha información. ¿Lo terminó? No, no, no. Creo que estaba trabajando en conjunto con Laura Lucio, que es una… Escritor, ¿no? Una escritora, una profesional que sé que podía hacer las cosas bien con ella y ahí quedó eso a la mitad. ¿Qué otra cosa nos puedes decir de ella? Bueno, de Jenny yo creo que van a seguir surgiendo cosas. Al final de cuentas es dinero, es la familia ha crecido. Yo sintetizo el que es parte de, ¿no? Yo respeto mucho. Hay cosas que no me gusta ver cómo la familia reacciona. Lo respeto porque son. A veces dicen una cosa y a veces sale otra, pero digo, es como todas las familias, ¿no? O sea, yo en lo personal, yo creo que como fan no se nos debe de olvidar que son la gente, es la sangre de ella. Yo siempre digo, si ella viviera, no permitiría que a lo mejor atacáramos a sus hermanos o a sus hijos. Entonces, yo creo que, pues, da, los medios es otra cosa, da ruido. Y si tanto queremos a Jenny, pues es apoyar lo que se pueda, ¿no? Juzgar, o sea, yo creo que, lo repito, Chiquis está haciendo un trabajo impresionante y no es casualidad que le vaya bien, que sea tan llamativa. Yo creo que ella es una muy buena persona. Este, no es mi amiga, no tengo el gusto de convivir con ella, pero, y la familia igual, ¿no? Juan siempre ha sido muy intenso. Yo creo que es un hombre talentoso. Este, entonces, Lupillo ni se diga. Lupillo, yo soy fan de Lupillo. Se me hace un hombre muy noble. Este, y agradezco mucho la confianza. Ellos me han abierto su casa. Hay una anécdota muy chistosa. Cuando voy y conozco la casa de Doña Rosa, me dice, tenía ahí el clásico trastero que tienen las mamás de nosotros, ¿no? Así las señoras, lleno de cosas y de fotos y de recuerditos y un chingo de chingaderas. Y me decía, y ahí tenía los premios Lo Nuestro, ¿no? Entonces, dije, ay, Doña Rosa, pero este me lo perdía para tomarme. Mira, le dije, de hecho, me tomé una foto con el premio Lo Nuestro ahí. Y me decía, me decía, Doña Rosa, cuando Jenny venía y tengo fotos de todos mis nietos y me decía, Ay, mamá, dijo, quité todo ese cochinero, dijo, quité todo eso más, déjelo más las puras fotos de mis hijos nomás, los demás, quítelo a la chingada, ¿no? De mis otros, este, pero era muy así, ¿no? Entonces, yo, yo. Sí, sí, tiene una buena relación con los padres. Sí, 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 no, no, por ejemplo. Era muy familiar. Sí, o sea, los traía, te digo, a Doña Rosa, yo siempre digo, los disfrutaba, la invitaba, o sea, la llevaba al palenque, el único video que hay, por ahí está en redes sociales, que yo lo grabé también, que canta la señora con ella, ¿no? Una canción de chelo, la canta, y se la cantaba el papá, y me acuerdo, estábamos en un palenque una vez, y, ¿qué va a cantar Don Pedro, no? Porque, mi papá, ¿dónde está? Y ya cuando dice, yo, yo estaba, pues, en el túnel donde sale, donde sale Jenny esperando a Don Pedro, y volteé y me dice, mi papá, el aplauso para ella. Y no está, y el señor se fue, andaba al baño, y yo, y Jenny, mi papá, aquí está, y a la gente aplaudieron. Y yo, ah, mi papá, debe andar cagando allá, dijo, no, no está cagando, no, está cagándola, no sé qué, o sea, y al rato ya viene el señor, ya, ya había como dos canciones después, ¿no? Entonces, era muy, pero yo creo que es eso, la naturalidad es lo que la gente vio en ella, este, yo le extraño mucho, los palenqueros más, yo creo, porque no existe nadie que jale tanto y que llene lo que hacía ella como personaje. Yo creo que está difícil que una mujer vuelva a lograr eso, o sea, con esas características, ¿no? ¿Qué era lo que te decía a ti sobre los sueños que se cumplen? O sea, ¿qué te aconsejaba? ¿Cuál era su ideología? Yo siempre le preguntaba mucho, yo siempre tenía la oportunidad cuando estaba solo con él, le decía, Jenny, o sea, cuando me platicó lo de la casa que ahí surgió y me decía, pues, es eso, el chingarle, el que tú creas, el que tú, no necesitas a nadie más que a ti mismo, mi hijo. Porque yo muchas veces le confiaba cosas, pero no, no tanto porque no quería hacer un yo, yo quería aprender de ella, de su éxito, porque también podía ser, yo tenía temor de que pensara que era como, y no tendrás por ahí que me prestes mil dólares, o sea, no era así. Si me explico, me pasó una vez que supo ella que yo ya no estaba en una radio, yo renuncié a esa radio y ella no supo, nomás supo que yo no tenía trabajo. Entonces me mandó 500 dólares. Ah, no, dáselos a la maruja, porque creo que ya no tienes, o sea, era muy, siempre estaba viendo cómo ayudarte, o sea, cómo te podía hacer falta, ¿no? Alguna vez la Clauca Chanilla, que era una fan muy cercana a ella y a la señora Rosa, a su mamá, la señora Rosa le invita a su casa, a Los Ángeles, a una fiesta familiar, a la fan, a Claudia, ¿no? En este caso. Y Claudia lleva a su niño, tenía unos ocho años el niño, y pues como todos los niños, pues anda corriendo, jugando con todos ahí, y de repente llega Jenny, este, ahí. Entonces, pues era fiesta familiar, ¿no? Entonces, de repente Jenny los ve, no sé qué, y ya, pues saluda a Claudia a la fan, pero pues era como que va, pues la fan, pero ya es más amiga de mi mamá, ¿no? Entonces, pero la anécdota aquí es que de repente anda el niño por ahí y le dice, mi hijo, ve a los sobrinos seguramente, y dijo, este chamaco, ¿quién es? Y tú ven, ¿de quién eres hijo? Le dijo, no, mi mamá se llama Claudia, ¿no? ¿Y dónde vienes? No, pues de Mexicali. Dijo, ah, pero ella dijo, ah, este es el hijo de la fan, ¿no? Le dijo, a ver, ven. Le dio 100, 200 dólares, no sé cuánto, más por eso, ¿no? O sea, el detalle, fíjate, o sea, a lo mejor cuando llegó, no, Claudia, ¿no? Porque dijo, ah, yo voy a la Claudia, como que es amiga de mi mamá, ¿no? O sea, es mi fan, pero es a mi mamá. O sea, yo vengo a la fiesta con mis parientes y va el niño corriendo. Entonces, esos detalles que al final de cuentas, si te fijas, o sea, a lo mejor no, no, o sea, al tener ese detalle con la gente, con lo que lo necesita. O sea, siempre daba lana a todo mundo. No te dije, la de la operación acá de Cambridge. Sí, pero ahorita me mencionaste que contaban dinero en el hotel, que mucho dinero en efectivo. ¿Por qué lo manejaban así? Bueno, porque normalmente los artistas, la mayoría de los palenqueros, no sé si hoy, porque hoy las cosas han cambiado y las transferencias son al instante y tú checas en tu teléfono y ya te pasas 500 mil pesos o 100 mil dólares en un clic. Pero antes no. Entonces, era como para la confianza de hoy me vas a depositar mañana, ¿no? Entonces, la mayoría de los artistas antes era, no sé, por si te cobro 500 mil pesos, me adelantas, me avientas 200 en el banco y vengo a cantar. Y el día antes de subir al escenario me das los otros 300, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, manejaban mucho efectivo. A veces, como ellos, que ella era tan exitosa, también había un porcentaje a veces de la cerveza, no sé. O sea, obligatoriamente tenían que manejar efectivo. Por eso, alguna vez la detuvieron en el aeropuerto en México con tantos miles de dólares, ¿no? Unos 200 mil dólares, algo así. Algo así. Porque realmente cada día traía efectivo. Entonces, manejaban cantidades de efectivo. Lo que te decía eso de la confianza de manejar y lo que yo vi cuando apoya al niño este a la operación, yo con el personaje La Maruja, a mí siempre me ha gustado ayudar. Y cuando empiezo yo en los medios de comunicación y la gente como personaje famoso de mi ciudad te busca, oye, se le quemó la casa, van a operar al niño, no tienen para las medicinas, todo ese tipo de situaciones que... Sí, a una señora le pagó la casa. Ajá, o sea... Sí, a esa sí la conozco la señora que dijo que se le quemó la casa y el 66 andaba anunciando. Sí, sí, sí. Y ella dio la lana para que levantan el cantor. Sí, sí, por ejemplo. Entonces, a mí ese tipo de cosas se me acerca a una familia diciéndome que ocupaban ellos, no sé, 400 mil pesos para una operación del niño. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mira, viene el Palenque, viene casualmente Gloria Trevi, viene Jenny Rivera, viene Marisela, ellas son amigas mías. Le dije, yo voy a hablar con ellas y lo que podemos hacer, yo como productor ideando, ¿no? Dije, ¿cómo le puse? Cuatro mil personas en el Palenque, si cada persona botea, sacan tanto por día, si cada uno le da... O sea, yo sacando números dije, con esto puedes alivianarte y sacar tu meta. Solamente hay que hablar con el artista que anuncie y que vas a botear y que la gente te eche la mano. Me dijo que sí. El primer artista que viene es Jenny. Entonces yo le dije, mira, yo normalmente vuelvo a lo mismo, soy muy prudente. Yo no le voy a decir. Dije, yo te voy a acercar en el pasillo donde vaya a pasar, yo voy a limpiarte la seguridad y todo para que tú... Pero tú te acercas y tú le hablas con tu corazón y de ti depende el que Jenny te perciba lo que yo estoy percibiendo. Es tu oportunidad. Yo no puedo venir y decirle, oiga, por favor, dele. Entonces, sí, la pongo en el lugar. Llega Jenny, llega en la camioneta al Palenque de Mexicali y le dije que si la podía atender. Y se acerca a ella y la sube a la camioneta. Le dijo Jenny. En cuanto le dijo que tenía un niño enfermo, Jenny amaba a sus hijos. Jenny era muy humana. Entonces la sube a la camioneta y la escucha y le platica su situación. Mi esposo creo que era policía. Yo no tengo el niño, se me va a morir si no lo operamos. Realmente era muy grave. Le dijo Jenny, ok. Me dijo Jenny, lo que quiero nada más es que tú anuncies y me dejes botear. Ok. Ellos llevaban al niño, yo llevaban dormido. Y Jenny venía por dos días al Palenque. En el primer concierto, ella lo anuncia. Dijo hoy mi amiga la maruja, dijo, por medio de ella. En el escenario, yo estaba en el público, dijo, me platicó de este caso. Dijo, quiero que venga la familia al escenario. Pasa la familia al escenario con el niño ya dormido en la madrugada y los papás. Y le dice Jenny, ¿cuánto? ¿400 mil pesos? ¿Cuánto llevan? Como 67 mil. Hemos hecho eventos, comidas, rifas. Llevamos 67 mil. Dijo, ok. Dijo, bueno, para que los apoyen, le dijo la gente. Claro que sí. Se da la vuelta a la familia con el niño, se van. Y cuando van llegando ya, le dijo, venga para acá. Dijo, esta noche, dijo, con mi sueldo, dijo, yo no. Toda esta gente que está aquí, dijo, con el boleto se los vamos a dar. Dijo, yo les voy a dar lo que les falta. Dijo, así que no tienen ya que botear. Dijo, yo les voy a dar el dinero. Bueno, pues imagínate, la ovación, la señora lloró con el niño. La ovación fue de, no mames, o sea, qué chingón. O sea, realmente si era su sueldo. La nota se hace muy famosa y al otro día vienen todos los medios de todos lados, de Estados Unidos y de México, a constatar la familia, que se cita y ella dijo, no, yo no, es un caso por la maruja que está aquí, que ella es mi amiga. Y ese día los cita en la madrugada en el hotel para entregarles el dinero. Entonces ahí mismo tuvimos que esperar, le platican del niño, les firmó algunas cosas. Y ahí mismo frente a mí les dan el dinero que estaba esperando que llegara la taquilla, que no sean, te miraban corte después de cantar ahí en la madrugada y les entregó ahí el dinero. Entonces yo creo que son cosas sorprendentes que yo siempre digo, es que a mí me gusta admirar, la gente que hace cosas extraordinarias, o sea, que te motiva, o sea, como decías tú, los sueños. Yo por eso percataba cada mensaje de ella, o sea, no importa, mientras hablen de ti están hablando, o sea, te van a robar siete veces, te va a llegar más, o sea, hay que luchar, no importa que te digan que no, yo era gordita, era pobre, o sea, me puteaban y me levantaba y la chingada. Entonces yo creo que cada personaje que admiramos y que vemos hoy en día en el teléfono, que es lo que más traemos a la mano, es súper importante a quién seguirnos, a quién darle un like si le sirve. O sea, cómo le expreso a este cabrón que me gustó su video, pues, o su mensaje, pues con un like, o cómo quiero que mis primos y mis seguidores vean qué chingón lo que dijo, pues lo comparto. Entonces esto es la nueva tecnología, pero antes yo creo que el seguir a ellos, apoyarlos de esa forma. Entonces yo más que sentirme privilegiado con la amistad de ella, o sea, es de, mames, qué chingón que alguien tan grande pude compartir con ella, ¿sabes cómo? Y que a mí me lo dijo, nadie me lo contó, a mí me lo dijo, yo lo vi. Entonces, por eso cuando salen videos, notas que no son, digo yo, no mames, o sea, la gente se va a creer algo que no es. ¿Y el niño qué pasó? El niño, vivió, ya está grande, ya está grande, por ahí los he visto en redes sociales. ¿Qué edad de tener? Edad de tener unos 16, 17 años, Camerick, que le mando un saludo a su mamá. Camerick. 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 Ya ha de ser un joven. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo decía algo, el día que Jenny muere, al otro día yo organicé una misa en catedral. Yo me sorprendí de la cantidad de gente que fue. La primer persona cuando yo llego a la iglesia era una niña con un cuadro, una niña como unos 7 años, con un cuadro de ella con Jenny Rivera, una foto. Ahí estaba con una rosa y me lo dio. Todo el mundo me daba el pésame a mí. Y la iglesia se fue llenando, llegó una banda totalmente gratis, norteños, afuera. Era impresionante. Transmitieron el noticiero, vino y se enlazaron. O sea, yo fui algo muy grande. Claro, era Jenny Rivera, o sea, lo que estaba pasando. Estaba impactado México. Entonces, pero está bien esta anécdota que tres, cuatro años antes, un día saliendo de un palenque en Mexicali, la gente espera, clásico al artista, corretean la camioneta y le pegan al vidrio dos, tres carros y avanza el artista. Esa escena la vemos siempre. Avanza y una señora, hace cuenta, Jenny avanza por la calle, hay 20 carros estacionados y avanza a su suburban. Y una señora corría con la niña, o sea, dos, tres, cuatro carros, una distancia seguía. La demás gente dejó de corretear el carro, pero ella seguía hasta que de repente Jenny volteó y dijo, paren, paren. Y para el carro. Y la señora venía toda bofeada con la niña y le dijo, Jenny, es que la niña es tu fan y la chingada. Y Jenny se baja de la camioneta, se baja literal y le dijo, tómanos la foto. Es que la niña está emocionada, les toman la foto. Y yo recordé bien esa anécdota. Dije, qué chingón, o sea, la artista se paró, güey, venía. O sea, qué fregón. La demás gente así como que ya se paró Jenny. Ya cuando corrieron ya se había subido ella, ¿no? Pero esa misma niña era cuando la que estaba en la catedral el día de que Jenny muere, que le hice la misa con el cuadro. Y yo cuando la vi al final de la misa que me subo al escenario de catedral, bueno, ahí a donde hablan. Y le dije yo a la gente, qué padre, o sea, qué bien como la vida te demuestra que siempre hay que pararse. O sea, siempre hay que echarle la mano a alguien y frenar tu carro por alguien que está pidiéndote algo porque no sabes quién, cómo la vida da vueltas. Y esa gente es la que te va a estar o llorar o el día que no estés, ¿no? Que te va a recordarle algo chingón que hiciste. Entonces, eso me gustó. Carnal, muy impresionante todo esto, la verdad. Sobre todo, para mí es un homenaje a la gente que nos gusta Jenny Rivera. Que siempre queremos saber más de ella. Que sean cosas buenas, que sean cosas reales. Que a veces no juzguemos, porque a veces uno juzga mucho a la gente. O sea, nos ven y te juzgan. Y o sea, yo cuando entré aquí dije, este vato me va a saltar con esa estatua. No, no, pero tú sabes los prejuicios, ¿no? Tú conoces mi personaje, mucha gente ve la maruja. A mí como Marlanda, hoy que tengo la oportunidad de trabajar en otras cosas como servidor público. Y la gente a veces percibe otra cosa. Entonces, yo como artista, Jenny Rivera, siempre he pedido que no perciban. Yo sé que hay mucha gente viendo este video que es seguidor de Jenny. Entonces, que cuidemos, que no permitamos que digan una mentira de alguien que realmente hizo algo bien chingón en el mundo, ¿no? En algún tiempo, a los que nos gusta y a los que no la conocen y que dicen, ¿Quién es? ¿Por qué la ponen tanto? ¿Por qué sigue tocando? Si me explico, entonces, yo creo que eso va a ser bien importante el que no compartamos basura, ¿no? Y yo creo que Jenny no lo era. Y hay mucha información musicalmente, como historia, como aprendizaje, como ejemplo. Ahí tenemos la historia de la diva. La historia de la diva, pero ahora falta tu historia, que la tienes que contar en otro episodio. Bueno, está bien. Raza, porque la verdad sí tiene una historia muy buena, ¿eh? Que me gustaría que la compartieras con todos nosotros en el próximo episodio. Ya está. Así que dejen su like. Y aparte se sabe muchas historias de otros famosos. Ah, sí. Una de las que no puedo decir. Bueno, aquí sí, pues sí. Al cabo, no. Ah, ok. Bueno, este carnal Omar Landa. Amigo, muy chingón. De verdad que para mí es una oportunidad muy padre de... Me gusta ver... Yo siempre digo, cuando la gente la siguen es por algo, ¿no? Te soy bien honesto. Trabajo mucho, no por grosería. Pero cuando he visto cosas tuyas, me gusta ver cómo has crecido. Y te lo dije el otro día. Lo padre de esto, cuando uno hace las cosas bien, lo que hagas va a ser bien. ¿Sí me explico? O sea, he visto tu evolución. Antes yo decía, ay, Gus, qué hace bromas, qué haces esto. Pero hoy estás demostrando con este tipo de trabajo el que podemos dejarle algo más a la gente. No es más de que se ría, sino informativo. O sea, escuchamos algo por morbo de, ah, ¿qué le pasó esto? El otro día me metí a ver un señor que lo habían secuestrado. Un buen video. Y dije, no, qué chingón. ¿Sabes cómo es el que realmente? Que puedas dejar algo de enseñanza o de uno que sí va a estar alerta de lo que le pasó. O entretenernos con una historia real. Porque creo que lo que me gusta es que realmente entrevistas gente neta. Porque para inventar, pues pudiéramos sentarnos aquí a inventar cosas que la gente le guste, ¿no? Pero eso es lo chilo. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, pues ya lo tienen ahí. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.